Aquí les presento mi antiguo barrio Los muchachos del antiguo barrio Antes por esa casa vivía una perla Perla, la perra Que se llamaba Perla Una perra que se llamaba Perla ¿Te acuerdas el agujero que saca la cabeza de la perra por ahí? Todo por acá Es un barrio muy tranquilo, muy lindo Solamente lo roba una vez por día Es un pueblo con... ¿Acá? En esa casa antes vivía yo Igual, eh Está igual que siempre Ay, le sacaron... ¿Sacaron alguna planta? No ¿Qué sacaron? ¿La reja está igual? Todo igual ¿Hay una planta ahí? No Lo único que sacaron fue a... La reja de perlita Ah, la puerta que va al fondo del patio estaba a su lado Este es el antiguo barrio Este es mi antiguo barrio Vivía acá hasta los 6 años Después me mudé Es un barrio muy tranquilo Muy lindo Con muy buenos vecinos Cerca de una plaza Como se pueden ver Es muy tranquilo Demasito momento Sacalo ahora y...